Música 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 Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que la altura, mano arriba, porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, tura, tura Bócate el limón y tequi Ya sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo un triple X Porque las shorty, shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a...